Moscaté Moscaté Diego pasó por la viña y al mirar a Moscaté Enloqueció con la niña y también ella por él Moscaté, verde aceituna tienes la piel Moscaté, verde los ojos como un laurel Frente a la playa de Chipiona, la cama blanca que un colomán Tengo una casa pa' tu persona y una corona blanca de azahar Moscaté, moscatelita hay de azúcar, canela y miel Tus ojos niñas bonitas son dos subitas de Moscaté Dos subitas, dos subitas, hay dos subitas de Moscaté Frente a la playa de Chipiona, la cama blanca que un colomán Tengo una casa pa' tu persona y una corona Blanca de azahar, moscaté, moscatelita hay de azúcar, canela y miel Tus ojos niñas bonitas son dos subitas de Moscaté Dos subitas, dos subitas, hay dos subitas de Moscaté Dos subitas, dos subitas, que dos subitas que de Moscaté Dos subitas, dos subitas, hay dos subitas de Moscaté Música Dos subitas, dos subitas, hay dos subitas de Moscaté Dos subitas, hay dos subitas, hay dos subitas de Moscaté